hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la jornada 20 del campeonato vexson 2023 universidad católica recibirá al audaz italiano los cruzados llegan a este juego luego de empatar 2 a 2 frente a cobresal mientras los tanos vienen de ser goleados 3 a 0 ante unión española este compromiso está programado para el día sábado 4 de agosto a las 5 y 30 de la tarde hora de chile lero y sané figuran los planes para ir al fútbol club barcelona según informa el diario alemán bill sané es otro de los jugadores que se encuentra en la agenda culé para reforzar el ataque el conjunto volgrana podría recibir aproximadamente 50 millones de euros por el mosquito lo cual ayudaría a afrontar el fichaje del futbolista alemán cabe resaltar que bayern munich estaría dispuesto a negociar la salida del extremo de 27 años sin embargo sané aún no tomó una decisión sobre su futuro si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo